¡Solo ya! 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 ¡Qué chico! 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 ¿Qué pasa? ¡Qué chico! ¡Sí, yo lo toco! Vamos a seguir con más y más de los grandes temas de esta bonita tancho para que sigan bailando y se sigan divertiendo y no se nos queden sentados porque esto se va a acabar temprano por ahí en las 6 de la mañana Seguimos con más y más ¡Qué pera, pera! ¡De Rico Reina, continuamos! ¡Qué pera, pera! ¡De Rico Reina, continuamos! Siente mi rica, me ha dado el dolor La mano que no me quiera, se rosa de mi corazón Tú me has prometido de hablar, de que te olvidarías De que te quieres quedar, o de que te daré tu patrillo Con el corazón del corazón, que el corazón no se va a volar La mano que no te quiera, la mano que no te quiera Si el amor empieza, el amor se acaba La mano que no te quiera, se rosa de mi corazón La mano que no te quiera, se rosa de mi corazón La mano que no te quiera, se rosa de mi corazón Pero volteo por la pared, siempre he cantado, volteo por la pared Vamos a continuar, vamos a poner melodías Ahí puede haber más música para que Si me gustan, por aquí está la bonita noche Con el buen amigo Memo Gracias a lo que está pasando bonito Hola, ¿cómo estás? Para Víctor y para Roger A ver, que están bien linditos Son odios Son odios Son odios Pasamos, apenas estamos saliendo Están convenciendo Sí, sí Apenas estamos saliendo No traes pataxi, hermano Del closet Vamos a poner música Vamos adelante para que Sigan para ahí, que sigan disfrutando En vivo Dice Dice Música Música ¡Claro! 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 Pero te juro que yo te voy a dar conmigo Dejé conmigo y serán los diferentes Y de tu querida, tú no has dormido Hoy quiero vivir como un gigante a la vez De la montaña, de los deseos y testigos Y de tu querida, tú no has dormido Vamos a continuar con ella, espero que seguimos más temas Con toda confianza, alguna bendición ahí con el secretarista Edwin ¿Verdad? ¿Cuál me voy? ¿La promesa? Edwin, la promesa de ese cubriñero Que te vengas mañana Ahorita, ahorita, ahorita Ahorita, ahorita Ahorita, ahorita Ahorita, ahorita, ahorita vamos a Conversar ya las peticiones para el cumpleaños Para menos Entonces, vamos con otra melodía A recordar, para ir a otro tema De los grandes, para ir a olvidarles de esta noche Les esperamos a los de Pasando con esto Vámonos y dice Ahorita, ahorita, ahorita vamos a Ahorita, ahorita, ahorita vamos a 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 Ahorita vamos a Ahorita, ahorita vamos a Ahorita, ahorita vamos a Ahorita, ahorita vamos a Ahorita vamos a Ahorita, ahorita vamos a Ahorita, ahorita vamos a Ahorita vamos a Ahorita, 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 ahorita vamos a Ahorita vamos a Ahorita, ahorita vamos a Y a través del vaso, y al que se desechaba, no se ve nada. Vamos a... Vamos a... Se lo está pasando bien. ¿Dónde está, Memo? Y anda. Vamos a bailar. Cualquier canción, cualquier melodía, Vayan con Netflix. A ver cuál trae. ¿Cuál se sabe? ¿Ya? Lo van a pedir... A Zapurito. Vamos a ver Zapurito, ellos, me evitó. ¡Suelte acá! Ahora, el compadre que tiene que estarla de su palta. ¿Dónde está el compadre? Sí, Dios. ¿Qué? 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 Vamos. ¿Qué? Yo solo para mi compadre. ¿Qué? Con todo cariño para la gente de Navarra Yo sé que no soy, donde tú que serás Pero alguna vez de Navarra sin buscar a quien te quiera Llegar a triunfar, pero ya lo ves Regalando tu amor Pero alguna vez de Navarra sin buscar a quien te quiera Llegar a triunfar Cuando tú eres de Navarra sin buscar a quien te quiera Llegar a triunfar, pero ya me toca Llegar a triunfar, pero ya lo ves Regalando tu vida, un día, señor Matando la fe y el cariño que un día sentías por mí Pero yo mismo lo sé que algún día no voy a dudar Recuperar tu amor Y el cariño de Navarra sin buscar a quien te quiera Por la oportunidad ¡Ah! ¡Hace un servicio de pego en el pego en el pego! ¡Lo puedes hacer! ¡Hace un servicio de pego en el 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 pego en Amor de un mundo, siempre me lo perdido, me lo juro. En esta carrera, el amor de triunfo, solo necesito una oportunidad. Ahí quedó, gracias. Eso es mucho el aplauso, fuerte bonito. Eso. Está comunicando que en cinco minutos se cierra la barra. No se vea. Vamos a continuar, vamos a ver las melodías. Cambios de integrantes acá en la batería. ¿Dónde me llegó? Grupo Combinazo. ¿Dónde vas pa' qué? Grupo Combinazo. ¡Bien! 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 Si tú supieras la soledad que ayer dirás No aguantarías ni un minuto este dolor Tú me quisiste por responder a mi cariño Sinceramente tú no tienes corazón Hasta riego de amor en tu cuerpo de tu amor Hasta riego de amor yo soy tu amor Mi alma muy llena de cariño Hasta riego voy buscando tu nuevo amor El saludo Y... Nunca viste donde viera mi sentimiento Y cómo pasa el que tiene en el sufrir Lo que hiciste por responder a mi cariño Sinceramente tú no tienes corazón Hasta riego de amor por tu amor Hasta riego de amor yo soy Por mi alma muy llena de cariño Hasta riego voy buscando tu nuevo amor Hasta riego voy buscando tu nuevo amor Appぐ No êtes muy bueno Y todo el mundo Après tu novio Mi alma muy ayudara Si túУгу Ya me muevas Ahora me drive Y todo el mundo Y todo el mundo 奇âl ¡Esto! ¿Ya saliste? Julio Tengo que ver algo ¿Todo bien? ¡Corto un aplauso para el cumballero! Si no se lo sabe, es que está chiquito ¡Ja, ja, ja! ¡Corto un aplauso para el cumballero! ¡Corto un aplauso para el cumballero! ¡Corto un aplauso para el cumballero! ¡Suscríbete al canal! 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 a continuar rápidamente porque el tiempo es oro y aparte este hay que este que se acaba temprano hasta San Pedro Gomina para Julio Julio Corpus para Anjerita saludos para Anjerita saludos para Houston saludos para la raza de Houston que nos está viendo ahí por las redes sociales en So Grandes ahora que sí ¡Gracias por ver! 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 Hola ¿Cómo estás? Qué día de verte Después de tanto tiempo Sin saber de ti Hola ¿Cómo estás? Supongo que te casaste Y que te embarazaste ¡Ah! Vienes muy feliz Yo como tú ves, estoy algo más viejo Te amo tus recuerdos, los que dejaste aquí Tengo todas las partes a la fuente de cristal Donde son escondidas, no volíamos hablar Cuántas veces me dijiste, nunca te voy a olvidar Aquel amor no morirá Y aunque seguiré esperando, igual que a él Nunca voy a cambiar Cuánto te quiero en mi vida A ti también, Emilio Yo como tú ves, estoy algo más viejo Te amo tus recuerdos, los que dejaste aquí Tengo todas las partes a la fuente de cristal Donde son escondidas, no volíamos hablar Cuántas veces me dijiste, nunca te voy a olvidar Aquel amor no morirá Aquel amor no morirá Por ti seguido esperando, igual que a él Y nunca voy a cambiar Cuántas veces me dicen, nunca voy a cambiar Tenga nada más, que crezca no hay No sé si no hay No sé si no hay No sé si no hay Carento Qué alegría Cuántas veces me dice Cuántas veces me está Tiempo al barco, aparente de la fuerza Tiempo al armo A esto es mejor que cabal Tiempo al armo ¡Que se pare! ¡Que se pare! Vámonos con otro melodía. ¿Qué sigue? ¡Lupe! Vector Hernández. Venito, señor Emilio. ¡Se van a acabar las pilas! ¡Se van a acabar las pilas! ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete al canal! Voy a olvidarme de tu amor y mi sufrir Por eso ya lo decidí No quiero más seguir así Voy a olvidarme de tu amor y mi sufrir Voy a olvidarme de tu amor y mi sufrir Pero yo te recuerdo, gracias Muy amables Yo sigo insistiendo que pase Roberto a cantarla de linda manilla ¡Vente a ver! ¡Ruardo! ¡Ruardo! ¡Hálale! ¡Golpadía! ¡Nomás! ¡Te amo! ¡Gracias, compadre! ¡Ah, la canción! ¡Perdón! ¡Ahorita, ahorita va a salir! ¡Quítame la linda! ¡Quítame la linda! ¡Quítame la linda! ¡Se llama! ¡Consultar con Edwin! ¡Puedo encontrar ahí! ¡Eso linda! ¡Dariel Lacho, la broma! ¡Lacho! ¡Eso mera! ¡Quítate la broma, Neto! ¡No, no, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Dariel Lacho! ¡Dariel Lacho! ¡Unero, barranos! ¡Unero, barranos! ¡Ven Rush!